A la vista tenemos la unidad que ingresó el corralón, es una Peugeot Grand Ride 2008 verde, con un inventario 14BR10018, dos inventarios de la unidad. Este es de seguros a firme, vemos su parte frontal, la fascia en buen estado, parrilla también, las dos unidades de luz en buen estado, el cofre en buen estado, el parabrisas roto por el impacto. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, salpicadera golpeada, llanta con ring dañada, puerta delantera golpeada, no presenta cristal, espejo exterior en buen estado, puerta trasera en buen estado, no presenta su cristal, cristal lateral, no lo presenta tan bien, llanta trasera sin aire. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela en buen estado, la fascia se encuentra dañada en la esquina derecha, calavera izquierda, si la presenta, calavera derecha se encuentra rota. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera con ring dañada, puerta trasera con cristal en buen estado, cristal lateral también en buen estado, puerta delantera en buen estado, no presenta su cristal, espejo exterior en buen estado, la salpicadera en buen estado, llanta con ring también en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, planca de velocidad si funciona, aquí vemos su llave de encendido, si abre switch, sigue su llave, el tablero en buen estado, presente estéreo original de agencia. Los asientos se ven en buen estado también, asiento delantero, asiento trasero también en buen estado. Vamos a ver la cajuela, tenemos la cajuela de la unidad, esta es la tapa, la vestidura de la tapa cajuela interior. Y vemos, la cajuela totalmente vacía. Tenemos el motor de la unidad, vemos que no presenta batería, ahí vemos la computadora, aceite de motor, no marca nada de aceite de motor. El radiador se ve en buen estado, motor ventilador, no presenta, no presenta motor ventilador. Está en la parte de afuera, si presenta motor ventilador. Gracias. 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 Gracias.